El 2 de abril es una fecha de sentimientos encontrados, pero fundamentalmente el 2 de abril es el día de la recuperación de un pedazo de tierra que es nuestra, es muy nuestra, y no hay negociaciones que valgan, porque las Malvinas son argentinas, allí están usurpadas por los británicos como lo estuvieron desde hace muchísimos años, desde 1833, pero algún día lo vamos a recuperar, es nuestra y de nadie más. Mi nombre es Norberto Bugallo, soy excombatiente, combatí en Malvinas con 16 años de edad. Terminé en diciembre del 81, egresé de la escuela de mecánica y me tocó como destino el destructor Ara Piedra Buena. Nosotros rescatábamos a todos, acá no se hacía diferencia, sobrevivientes, heridos, fallecidos, todos tenían que volver. Bueno, recuerdo me tocó cargar un fallecido que estaba fallecido en las balsas y llevarlo hacia la enfermería. O sea, se rescató a todos, no quedó ninguna balsa, dejamos a nadie. Soñar siempre, se sueña, no siempre con la guerra. Quizás algunas veces soñás donde estuviste o algún recuerdo te trae, es inevitable. Llorar los 2 de abril, varias veces, pero no solamente los 2 de abril, en un acto emotivo, alguna lágrima se nos cae.